¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Top 5 mejores llamadas telefónicas de los abuelos del asilo, de Damián y el Toyo. Número 5 ¿Aló? ¿Aló? ¿Parte de quién? ¿Es parte de quién? Si no te he preguntado nada, oye, Gloria. ¿Algo? ¿Es parte de quién? ¿Con quién hablo? ¿Con su mamá? Hola, suegrita, ¿cómo estás? Yo soy el enamorado de Gloria, pues. ¿Cómo se llama? El hombre que le hace cariño, señora, en la espalda y en la nuca. ¿A quién, pues? Y más abajito también. Aunque con la voz que le vea a usted, yo creo que hacemos mejor pareja tú y yo. ¿Ah, sí? Ay, yo no le respondo. ¿Quién será? ¿Cuál es tu nombre, mamita? No, 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 yo no puedo dar el nombre. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame, le escucho, dígame. Buenas, por favor, ¿se encuentra Gloria? ¿Cómo se llama usted? No seas sapo, pues, compadre, que le tengo que estar diciendo cómo me llamo yo. ¿A ti qué me importa? ¿Para qué quieres hablar tú? Lo que pasa es que Gloria está con mi abuelo, pues. Gloria tiene una relación con mi abuelo. ¿Qué? Ah, sí, ¿será tú, Gloria? ¿Será tú tu mamá? No, no, pero mi abuelo está que se la guarda, pues. No, joder, car... Ay, 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 ay. Número 4 Aló, bueno, por favor, con Magda. ¿Sí? ¿Cómo estás, Magdita? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? A ver, un momentito, te va a pasar con mi abuelo, que quería hablar contigo. A ver. Aló. ¿Qué tal, cómo estás? Magdita. Qué gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Dile, pregúntale qué hacemos con esta pastilla que nos recomendó y que se nos ha levantado hasta los ánimos. Lo que pasa es que hemos tomado la pastilla que me recomendaste. ¿El cual? Sí. Esa pastillita es la pastillita de color azul. Esa... Ya te la sabes, vieja, no te hagas la cojinova. ¿Con quién te me gusta de hablar? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué está todo para arriba? Y si quieres 28 de julio y ya hemos levantado la bandera ya. Ni con hielo la bajamos. ¿Cómo hacemos, oye, Magdita? Aló, Hawái. Aló, Andra Matutina revoloteando en la tina. Aló, Evera. Aló. Aló, buenas, por favor, con mi tía Magda. ¿De parte? Carolina, dígale. Carolina, ¿qué? Sí, la hija de la señora Goya, de la costurera. Equivocado. Aló, ¿no vive ahí mi tía Magda? Discúlpame, no me acuerdo, ¿qué Carolina? La que te agarró en la tina. No, no, la amiga de Rupertina. A ver, te paso con mi abuelo. Aló, nuevamente estoy aquí, Magdita. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Habla, Ruperto. Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Dígame, Magdita, ¿cómo hago con la bolita? Que tu abuela te lo diga. Mi abuela con... Número 3 ¿Aló? ¿Aló con Gloria? Sí. Hola, Glorita, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Cómo estás? Te saluda Ruperto, mamita. ¿Eh? ¿Quién? Oye, escúchame. ¿Te acuerdas que el otro día me ha dado una... No sé si ha sido tú o tu prima... ...que me dio la recomendación de tomar esta pastillita, pues? No, estás equivocado. Eh, no te hagas la loca, Glorita. Mira. Pero, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre, tu apellido? Yo... Yo tomé esta pastillita azul... ...y se me ha parado, pues, hasta el reloj, mamita. ¿Cómo le hago? Le he puesto hielo a la situación y todavía no se baja. Nada, nada, nada. ¿Qué te pasa? No seas, pues, estúpido, tontito, ¿ya? ¿Sí? ¿Aló? ¿Tía Gloria? ¿Sí? Hola, tita, ¿cómo estás? Sí, ¿quién es? Tita, eh, eh. ¿Ah, ya no me conoces? ¿Marisa? Marisa, tía. Hola. Estoy un poco ronca. Sí, pues, así doto. Sí. Con otra voz. ¿Qué tal, Marisita? ¿Cómo estás? Bien, tía, escúchame. Eh, mira, vine acá y me dijeron unos señores que estaban en el asilo que eran amigos tuyos. Yo no sabía. ¿Y de dónde me estás hablando? Del asilo, tía. Mira, te paso con él un ratito. ¿De qué asilo? Escúchame con ella. ¿Aló? ¿Sí? Gloria, nuevamente yo. Sobre el tema de la pastillita azul, ¿te acuerdas? Oye, 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 se nos... Hasta ahora no nos baja. ¿Qué? ¿Qué pastillita? Yo no le doy ninguna pastillita. Yo no le conozco a usted. La que no ha recomendado, ¿verdad? Tú no lo estoy grabando. Lo voy a mandar esta cinta a la de Ninkri. Estamos con tu sobrina. Estamos con tu sobrina acá, porque ella... Con Marisita. Nos dijo que tú tenías una comba para bajar esta vaina. ¿Qué vaina a ti qué te pasa? Oye, te estoy grabando. Te lo voy a mandar a la de Ninkri... De Ninkri como terrorista. De Ninkri. De Ninkri. De Ninkri. De Ninkri. ¿Aló? Aló, señora Gloria. ¿Sí? ¿Cómo está? La estamos llamando de la de Ninkri. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía? Nos habían dicho sobre una... Su sobrina sobre una llamada que había recibido. La sobrina Marisa. ¿Y qué pasa? Queríamos saber qué cosa es lo que tenía usted. La denuncia que quería saber. No, no, no. Yo a la de Ninkri voy personalmente. No hago llamadas telefónicas. No, no. No somos la de Ninkri. Somos la de Ninkri-Kri. Somos la versión del grillo. Ya no sé. Pero yo voy a... Yo voy personalmente. ¿Cómo hacemos, Gloria? La pastilla. La pastilla, Gloria. ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla? ¿Por qué friegan tanto? No sé. Número 2. Número 2. Número 2. Número 2. Gracias. Gracias. Número 1. Aló. Buenas, por favor, con la señora Graciela. ¿De parte? De mi abuelo Juan. Le voy a comunicar con mi abuelito. ¿Con tu abuelito? No, mi abuelito Juan. Lo que pasa es que mi abuelito me dijo que llamara porque lo que pasa es que quiere que lo lleven donde la señora Graciela. Pero lo que pasa es que no me sabe explicar por dónde vive. Ya, ya, te comunícate conmigo. Tu abuelito Juan, que le lleven de la señora Graciela. ¿Quién tiene ese coche mi Graciela? Graciela, ¿qué? Graciela Sánchez, lo que pasa es que... ¡Ah, yo, yo soy! ¡Ah, usted! ¡Sí! ¡Ah, usted era la que mi abuelo conoció pues ahí en el casino! ¿Se acuerdan que le invitó su cervecita? Mi abuelo quiere ir a visitarla. ¡Ah, ya! ¿Por dónde llegó a su casa, señora? Juan Pablo II, manzana ahí, lote 35. No me digas que es en el Vaticano. Ya, entonces le voy a pasar acá con mi abuelito para que queden pues. Ya, a ver. ¡Abuelo, abuelo! Ahí, ahí está la señora pues que está pretendiendo. ¿Aló? 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 ¿Aló Gracielita? ¿Sí? ¿Cómo está mi amor? Oye... ¿Pero bien? Después de esa cervecita que nos hemos empujado y se me ha quedado el canario medio movido. ¿Ah? Este... El... Está inquieto el ave. Estoy yendo para allá, para tu casa. Dile que yo te voy a llevar, abuelo. Acá mire. Para que te dé la dirección, que te explique bien. Mi nieto... ¿Qué cosa quieres? Mi nieto me está llevando. Quiero saber cómo hago porque, oye, me tomé la pastillita azul y se me ha levantado el... el avechucho. No sé cómo va. Anda, vete a bañar, baboso y... ¡Uy! ¡Ay, ay, mi tía! ¡Qué buena! ¡Qué personaje! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. Mueve la campanita, suscríbete en la página de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte. ¡Ay, ya! Si yo digo tío pío, ¿tú dices? ¡Chupa pinga! ¡Chupa pinga! Si yo digo tío pío, ¿tú dices? ¡Chupa pinga! ¡Chupa pinga! Si yo digo tío pío, ¿tú dices? ¡Chupa pinga! ¡Chupa pinga! ¡Chupa pinga! ¡Chupa pinga! ¡Gracias!